Coro completo, me gusta. Bueno, pues miren jóvenes, hoy es el Día de la Libertad, decretado en el año 2021 por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y en atención al acontecimiento que hoy cumple 62 años al ajusticiamiento del dictador Rafael Neónida Trujillo, hay como tenía que haber una actividad importante, se hace cada 30 de mayo, se avanzó, tengo entendido que se terminó lo del remozamiento que se estaba haciendo ahí a la plaza 30 de mayo en la ruta hacia San Cristóbal. Hay que decirle a las generaciones nuevas lo que esto fue, lo que esto significó, 31 años de dictadura y hoy algunos medios hablan sobre las cuestiones que se consideran icónicas para terminar con la dictadura de Trujillo, para que un buen día un grupo de ciudadanos cercanos, colaboradores del dictador, pudieran establecer el complot para finalmente terminar con su vida en una noche como, un día como hoy de 1961, iba de Santo Domingo a San Cristóbal y se refieren a acontecimientos como por ejemplo el atentado en Venezuela, Rómulo Betancur, lo que ocurrió con Jesús de Galíndez, traído desde Nueva York, desde una universidad de Nueva York donde se había ido después de haber servido a Trujillo aquí en la República Dominicana y después de haberse manifestado o haber escrito cosas contrarias al régimen y denunciando las atrocidades de Trujillo en la República Dominicana, lo de las hermanas Mirabal, por ejemplo, un acontecimiento muy emblemático y que tuvo que ver con una reacción que se manifestó en el complot contra Trujillo. Aquí en República Dominicana se ha establecido que fue quizás o sin quizás el acontecimiento más motivador para que un grupo de ciudadanos del entorno de Trujillo se indignara e hicieran lo que finalmente hicieron hace 62 años. Bueno, es así, un apunte. Lo de Galíndez no fue una denuncia al gobierno, Galíndez no era tan bueno así. Él vivió aquí en el régimen. Era personal, sí. Es lo que escribió un libro donde insinuaba que Rámfi no le dijo a Doña María. Y entonces Trujillo no perdonó eso y cometió unas grandes locuras. Pero en esa crónica que hace muy correctamente, las sanciones de la OEA, el atentado a Betancur, el reforzamiento a partir del atentado a Betancur, las propias sanciones de la OEA, en el plano local la expedición del 14 de junio del 59, el surgimiento del movimiento del 14 de junio, el movimiento político del 14 de junio, la carta pastoral de 1960, la persecución a los jóvenes del 14 de junio, el asesinato de las hermanas Mirabal. Perdona, Oscar. Dímelo. Perdona, Oscar. Y lo de la matanza de 15 mil, 20 mil, 35 mil, todavía el número no se sabe, de haitianos, que fue lo que provocó lo de la sanción de la OEA y el involucramiento de Rómulo Betancur. No, porque eso fue en el 37. No, no, no. Perdón. La sanción de la OEA viene ya, posiblemente cuando surgen las olas democráticas en la región, que comienzan a enfocar los temas contra Trujillo. Betancur es uno de los principales voceros y es cuna de buena parte del exilio, junto con Pepe Figueres y un grupo de figuras que impulsan la democracia latinoamericana, son sede del exilio dominicano que corre contra la tiranía de Trujillo. Y de ahí vienen esas vocerías que Trujillo, en esa locura grandilocuente, cree que es capaz de callar con un atentado que produjo un accidente que marcó incluso el resto de su vida a don Rómulo Betancur en rostro. Eso produjo un escándalo internacional cuando se determinó que Trujillo estaba detrás de eso y provoca el endurecimiento de las sanciones de la OEA. Trujillo hace renunciar a su hermano a la presidencia, Balaguer sube de la vicepresidencia a la presidencia tratando de un poco maquillar lo que estaba pasando aquí, pero eso es la presión interna, genera crisis económica y políticamente se le descompone la situación cuando esa propia clase media, esa pequeña burguesía en Ciernes que acomodó al régimen en los primeros años y que vivió junto con él, luego la juventud que surge de esos, de esos colaboradores del régimen, sus hijos son los que se rebelan contra esto y ya esas muertes o esas torturas no quedan tan impunes como cuando matan o torturan a un muchacho en una zona empobrecida, en un campo. Entonces ya produce un movimiento social diferente que toma como punto definitivo el asesinato de las Mirabal que genera ya la indignación absoluta y se producen los acuerdos políticos y los apoyos puntuales internacionales para que se produjera ese complot militar, que militarmente triunfó, o sea, la parte de acción, no militar, pero la parte de la acción se cumplió el 30 de mayo cuando como a las 10 de la noche, 9 y media, tres carros se embocan a Trujillo que iba rumbo a su casa en San Cristóbal y le emprenden a tiros y estaban en el carro principal Antonio de la Maza y Amado García Guerrero que eran los que estaban del lado del pasajero, conducía, si no recuerdo mal, Antonio Inver y estaba, no sé si era Huáscar, ¿Cuánto más días? No, ¿Cuánto más días estaba en la parte política? Él no estaba en el 30 de mayo, el 30 de mayo estaba Huáscar, Roberto Pasturiza, Pipi Pasturiza que estaba en el carro también, estaba Huáscar Tejada y Pedro Livio Sedeño, que es herido, que viene el carro que viene de frente y bueno, se me... Rafael Estrella Sadalá, perdón, Estrella Sadalá que era el vehículo que conducía, el carro que conducía en el momento que van a matar, el carro que matan, que van los comprometidos que matan a Trujillo están ahí. Luego la parte política que es que Pupo Román pide que le lleven el cadáver a sus casas, para él entonces proceder, Pupo Román era jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, para proceder ya a dar el golpe político, se le produce la circunstancia aquella de que el coronel de España navajita está en el poni, ve el carro de Estrella Sadalá que lo reconoce, ve el carro del jefe que pasa antes, escucha los tiros y coge Pupo y lo saca de su casa en cama y entonces cuando los comprometidos van que van a la casa es cuanto más día que de ahí que salen, si ya, pero cuanto más no está allá, pero si están esperándolo para llevarlo, para de ahí juntarse donde Pupo Román, entonces Pupo Román no aparece, se dan entonces el acontecimiento, va a Pedro Livio, lo llevan a la clínica internacional, ahí José Joaquín está presente en ese momento y que lo llevan para atenderlo y ya llega entonces el cine, ahí se desbarata el compromiso político, se produce lo que se produjo después, pero los acontecimientos del 30 de mayo se dan en esa circunstancia luego ya de un deterioro de la dictadura a partir de esos acontecimientos que Adán narraba originalmente, algo que, y aquí hago esquino una cosa con la otra, que aterra, que aterra cuando uno sabe lo importante que es preservar la democracia, aunque personalmente no lo viví, como tal vez algunos de mis compañeros, no viví en régimen, pero sé lo que una dictadura, uno estudia, uno ha vivido las cosas, uno no la ha vivido necesariamente pero las lee, las estudia, las democracias se pierden cuando la gente deja de valorarla, cuando la gente comienza y la sociedad comienza a, a, básicamente por desconocimiento, a no saber lo propio que una dictadura, cuando estoy de gente hablando de que hace falta un trujillo, dice, coño, la verdad es que no saben lo que es, y digo, hago esquina con un estudio que presenta hoy el Ministerio de Educación que me dio eso de coger para mi casa para devolverme cuando lo viene leyendo el camino para atrás, como por ejemplo en ciencias sociales, 0.8% de los estudiantes que tienen nivel aceptable, es una historia, probablemente eso que yo narré aquí, brevemente, de un acontecimiento tan importante para la historia contemporánea, cosas básicas, se lo pregunto a un estudiante de cuarto año de chile, no te sabe decir, en la materia básica, matemática, lengua española y ciencia natural, 30%. Lo que pasa es que eso es un lastre que venimos arrastrando hace mucho tiempo y hay dos situaciones, el manejo de la historia, siempre aquí ha habido unas lagunas, los propios historiadores, de hecho, fíjense ustedes de los hechos que no son tan tan allá atrás, ¿verdad? No estamos hablando de la guerra de los 1800, cuando el tema con Haití, ¿no? Y la independencia, estamos hablando de hace 61 años y reciente, años, en el último lustro es que han venido saliendo algunos libros complementarios de lo que realmente sucedió, que Oscar acaba de dar un briefing casi exacto de la circunstancia que allí ocurrió, después pasaron episodios es sumamente interesante con actores que aún están vivos cuando llevaron los heridos y luego la masacre o la circunstancia en que murieron esta gente cuando vinieron las delaciones y esos 15 días, esos 30 días posteriores a hoy, ese mes de junio, un mes fatídico para en la forma en que con Pedro Livio Sedeño y todos los que allí pasaron. Esa historia todavía debe ser más esquematizada más completa y celebrarla y orientar y ni hablar de lo que está pasando con la educación, que eso no se resuelve con decretos, eso no se resuelve con 4%, eso se resuelve sentándose y planificando y el primero que hay que hacer es la ADP con todo el respeto y el cariño que yo tengo y entonces todo eso viene y luego la currícula, todo lo que está ahí, 0.8%, la gente no sabe el nivel de aprendizaje y ahora lo que están llamados a arreglar, lo que están es denunciándolo, yo no sé cuándo vamos a comenzar, no sé, pero mientras tanto hoy hay términos impopulares, murió Chapita, asesinaron a Chapita, magnicidio, toda una serie de situaciones se dan en ese 30 de mayo que hoy debe celebrarse un verdadero acto de recordación en mérito a los que allí tomieron esa valentía de enfrentar un régimen de dictadura como el de Trujillo. Mira, esto que decía y me puedo, me permiten, no vamos al tema, es el tema de los datos de la educación ayer, ayer el ministro de la educación